¿Qué es el proceso de paz? No es cierto lo que plantea el presidente de que aquí va a haber impunidad, que es contra los niños y que definitivamente tiene que renegociarse todo. Aquí de fondo hay hechos supremamente graves. Los dos últimos gobiernos, el anterior y este, quieren partidizar algo tan de Estado y de Nación como es la construcción de paz. Se trata de acabar con las garantías jurídicas para los que estamos en proceso de reincorporación. El mandatario objetó los artículos 7, 19, 63, 79, 150 y 153, ya que no hay claridad en asuntos importantes como la reparación de los victimarios a las víctimas. No está especificado el alcance de las labores del Alto Comisionado para la Paz y hay vacíos en el castigo por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad.